Cada minuto pasa algo de interesante, entonces lo paso realmente muy bien. No hay ningún momento aburrido. Es un desafío para un extranjero para realmente comprender todo. Pero yo quería justamente estar en un sitio donde hay muchas opciones, muchas posibilidades. Y uno puede hacer algo para intensificar y ampliar las relaciones entre Argentina y Suiza. Ay, Marcador, ¿cuál es la relación hoy entre Argentina y Suiza? Es una relación muy intensa. Tenemos la colectividad más grande en América Latina de suizos aquí en Argentina. Son 16.000 suizos que son registrados. Además tenemos alrededor de 70, 80 empresas suizas que están aquí en Argentina, ya desde mucho. Y que son responsables por más de 30.000 empleos. Entonces la colectividad Suiza de empresarios es una colectividad importante. Y muchos están aquí no solamente como importadores, pero con una producción aquí en el país. Como Nestlé, como Novartis, como Sika y como Holtsim, una de las empresas más grandes. O también una empresa como Gateburne, muchos ya saben que es una empresa suiza. Entonces tenemos una presencia suiza muy importante a diferentes niveles aquí en Argentina. Tenemos un intercambio cultural muy intenso. Tenemos un intercambio económico que justamente se podría desarrollar un poco más. Entonces por eso es muy bien que hoy ahora vamos a tener esa posibilidad. Es así que las empresas suizas que están aquí en Argentina se manejan bastante bien. Porque conocen un poco el sistema. Y aprendieron a bailar según la música que se toca. Lo que yo veo todavía un potencial es que para lograr motivar nuevas empresas suizas para venir a Argentina. Como materia pendiente, digamos. Sí, es bueno. Hay que motivarlas y hay que informarles sobre todo eso. Porque un empresario suizo, si quiere hacer un negocio, entonces él mira cuáles son las opciones, cuáles son las oportunidades. Pero él mira también cuáles son los riesgos. Y entonces lo va a comparar con otros países en América Latina, América del Sur. Y creo que aquí, lo digo de toda amistad, creo que en Suiza y Argentina tenemos que trabajar un poco sobre ese tema de los riesgos. Estamos negociando diferentes acuerdos para mejorar el marco adentro del cual se pueden hacer negocios. Entonces todavía hay trabajo.